Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenos días, Lizzy. ¿Qué tal, Frank? Hola, Anthony. Muy buenos días, muy buenos días con todos, chicos. Gracias, chicos. Espero. ¿Qué tal, Moreira? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estaba esperándolos aquí, no aparecían. Y dije, ya se fugaron todos. Les iba a poner fuga, general, a todos. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se mandaba este link el día de hoy en esta clase. Más que todo clase, vamos a dar seguimiento al proyecto Steam que fue enviado el día viernes a su grupo. Entonces, les he mandado a llamar, o más claro, se han unido ustedes a esta clase el día de hoy. Es para explicar cualquier inconveniente, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan en cuanto a la realización del proyecto Steam. No sé, tal vez yo los escucho. Ustedes tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿Vieron o no vieron el video que les envié? Ahí les he explicado, les he resumido lo más fácil posible para que ustedes puedan hacerlo. ¿Lo han visto o no lo vieron? Sí, lo vimos. Bueno, decílo. Sí, listo. Ya, muy bien. Tal vez tienen alguna duda. Frank, Montserrat, nomás me contestan. ¿Descargaron los archivos o no? Sí. Sí, ya. Muy bien. ¿Cuánto ya van avanzando? ¿Cuánto ya van avanzando en sus grupos? Recuerden que este trabajo es Steam, eso es por grupos. Dafne. ¿Recibió o no recibió el video y los archivos, Dafne? Sí, Liz. Ya, muy bien. Excelente, mija. Ya, muy bien con todos. Entonces, tal vez las personas que obviamente observaron el video y que obviamente está, descargaron las tareas, tienen alguna inquietud, tienen alguna duda. Recuerden que esta, esta, obviamente, este encuentro que tenemos es exactamente para eso, para dar seguimiento a este proyecto de Steam, cualquier duda que tenga. ¿No? ¿Ninguna? Ya, solamente aclarar una cosita, jóvenes, que justamente el día de hoy nos han informado. A ver, déjenme poner por acá. Esta, compartir de pantalla. Por favor, me informan si están observando mi pantalla. El documento. Ya. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Miren, jóvenes. Ahí en el video yo les explicaba que la fecha de recepción de esta tarea era esta, que ustedes ven aquí, el 26 de enero del 2024. Ustedes, esta fecha, el día de hoy, nos han informado que va a cambiar. No para más, no para más tiempo, sino para menos tiempo. Entonces, mi sugerencia es que esta semana trabajemos estos tres días que tenemos, pues, obviamente, en virtualidad trabajemos con el proyecto Steam en cuanto a la materia de física. Son tres actividades que ustedes ya las saben. Les he explicado ahí en el video. Me dicen que no hay ninguna inquietud. Las tres actividades están bien explicadas aquí, como ustedes observan. La última actividad. A ver, la primera actividad es realizar un cuadrito que ustedes ven aquí que estoy encerrando, ya, de los paneles policristalinos y monocristalinos, que es investigación de ustedes. La segunda, a ver, déjeme, llega un compañero de ustedes, Mauricio Sikcha, ya. En la actividad dos, ustedes, en cambio, les he compartido estos videos de aquí de YouTube. Les he buscado los más fáciles para que ustedes puedan comprender los conceptos. Y aquí, en cambio, se pide que realicen un mapa conceptual lo más didáctico posible, que tenga más imágenes y menos letras donde se relacionen todos estos conceptos que les explicaba en el video, ¿no es cierto? Aquí puedo, también pueden ustedes ayudarse con la inteligencia artificial. No sé si aquí en el grupo ya están utilizando inteligencia artificial. A ver, vamos a escucharlos. O es algo nuevo este término. Sí, listo. Solo Fran me responde. ¿Sí lo has utilizado, Fran? Sí, pero no me gusta. No te gusta. ¿Cuál has utilizado, Fran? Para ser invi... ¿Cuándo o en qué? No, ¿cuál? ¿Cuál inteligencia artificial has utilizado? Ah, el chat GPT, la IA, la que genera imágenes. Muy bien. O sea, que estamos en WhatsApp también, pero no me gusta. ¿Ya? ¿No es cierto? Bueno, tal vez sea por lo que todavía no han explicado bien para que nos sirva. Es una ayuda grande. Por ejemplo, en estas tareas que ustedes tienen que hacer, realizar, pueden ayudarse. Voy a simplemente resumir lo más posible de cómo ustedes pueden ingresar a la IA para el resto de personas que no lo han hecho. A ver, voy a compartir acá un buscador. Un ratito, a ver si me deja la compu. A ver, ahí. ¿Están observando una pantalla ahí? ¿Un buscador? Sí. Ya. Ya, chicos, verán. Esto de aquí, ustedes pueden hacerlo con Google. En este caso, yo estoy utilizando Microsoft Edge o Bing, como ustedes quieran llamarle. En cualquier buscador, ustedes ponen, digamos, el más conocido, chat GPT. A ver, ahí vamos a comenzar, con chat GPT. No es cierto, buscamos, damos clic aquí y el buscador inmediatamente nos da resultados. Nosotros escogemos el primero. El primero que dice OpenAI, que es el creador de chat GPT. Damos clic aquí y nos envía a esta plataforma de chat GPT, donde obviamente, por supuesto, ustedes tienen que loguearse. Aquí se me sigue en el puntero del mouse. Aquí tienen que loguearse. Obviamente, poner un correo, poner sus datos principales. Da clic aquí y les va a llevar a la siguiente página. Y bueno, en este caso, ya lo he hecho anteriormente, obviamente. Y les lleva a esta página que ustedes ven aquí. Sí, se pueden dar cuenta ahí. En esta página, nosotros podemos hacerle cualquier pregunta, inquietud a la inteligencia artificial. Por ejemplo, explícame, miren, estoy yo digitando aquí, explícame de una forma sencilla lo que es potencia. Potencia, digamos, hablemos de lo que vamos a realizar. Explícame de una manera sencilla lo que es potencia. Listo, doy clic acá, en esta partecita, y comienza chat GPT a explicarme todo lo que es potencia. ¿No es cierto? Vamos a leer un poquito, a ver si me ayuda Islema. Islene, perdón, Islene Lema. Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice ahí? Ya, buenísimo. La potencia es simplemente la medida de cuán rápido se realiza un trabajo o cuánta energía se transfiere en un periodo de tiempo. Puedes pensar en potencia como la rapidez con la que se hace algo. En términos más simples, si haces un trabajo en poco tiempo, tienes una alta potencia. Si toma más tiempo, la potencia es más baja. Ya, no sé. Ay, perdón. Ya, sigue nomás. A ver Islema, entonces ahí nomás, ¿no es cierto? Bueno, existe más. Lo que nos está leyendo es un pollo. Muchas gracias Islema. Nos está leyendo ahí una parte, ¿no es cierto? Pero miren, ahí puede estar la fórmula, por ahí nos da un resumen, etcétera, etcétera. Miren, y nos ha explicado la forma más sencilla de lo que es potencia, ¿ya? Igualmente nosotros podemos hacerle diversas preguntas relacionadas al trabajo, obviamente, que estamos realizando. Por ejemplo, que son vatios, ¿no es cierto? Él nos responderá, nos ayudará a resolver o a realizar ya sea la diferencia entre monocristalinos y policristalinos o pongamos nosotros, no sé, los conceptos de cada uno de los que nos envían en este trabajo, en estas actividades. Este es uno, es ChagPT. Asimismo existen varios, como dice su compañero. Por ejemplo, tenemos a Bing. Igualmente en el buscador nosotros ponemos Bing, ¿no es cierto? De esa manera. Y miren, incluso abajo les dice, hola, soy Bing, el copiloto de tecnología IA para web. En este caso. Si no, simplemente damos clic en Bing. Nos lleva a una parte, miren, a esta parte del buscador y escogemos el primero. Ya, escogemos el primer link. Enlace, miren, aquí en cambio nos ha dado un creador de imágenes. Eso es lo que no buscamos, sino más bien un procesador de palabras. Voy a darle atrás un momento. Y obviamente, ChagP de Bing es este que está aquí. Miren, abajito dice ChagP de Bing, este de aquí. Damos clic aquí. Y ustedes pueden darse cuenta. Esperemos un ratito, a ver, se carga. Nos manda a otro buscador. Miren, aquí podemos leer un poco lo que nos dice Macro Edge, de aquí de la tecnología de Bing. ¿No es cierto? Y miren lo que dice acá arriba. Probar ahora, ¿sí? O ir a copiloto, también dice acá. Si damos clic aquí, nos va a mandar a la página de Bing. Miren, aquí otra vez nos dice probar ahora. ¿Ya? Bueno, aquí les abre en el buscador, les abre esta partecita. Bueno, si no queremos ser tan largo, podemos irnos a ver. Esta partecita del Bing sería esta que estamos chateando con Bing. Miren, aquí citó. Y este es el chat de Bing. Lo mismo podemos nosotros preguntarle. Por ejemplo, explícame de una forma sencilla lo que es potencia. Miren. Miren, aquí nos está hablando de Bing. Voy a borrar esta partecita. Y ahí le voy a poner. Explícame qué es potencia. Y miren. De una forma sencilla. Ahí está buscando, nos dice ahí buscando qué es la potencia de forma sencilla. Y comienza lo mismo que vimos en ChagPT. A escribir. ¿No es cierto? Miren, aquí en este caso nos habla de potencia de un número. De la potencia de un número. Miren, lo ha entendido de esa manera. Miren, la potencia de matemáticas. Sí, miren. Eso puede ser también un error. También nosotros podemos ponerle más explicado. Pero explícame de una forma sencilla lo que es potencia. Electricidad. ¿No es cierto? Que es lo que estamos viendo. Lo que ustedes están investigando. Entonces, miren. Ahí de nuevo otra vez. Busca. De una forma sencilla está buscando. Y ahí comienza. Miren, la potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se genera. Y bla, bla, bla. Lo mismo que nos ponía ChagPT. ¿Ya? Miren. Ahí está escribiendo más. La única diferencia con ChagPT y Bing. Ahí, en cada una de estas intervenciones artificiales tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, en esta partecita dice más información en la parte de abajo. Y aquí les dan links, enlaces donde ustedes dan clic aquí. Les lleva a otras páginas. Miren, por ejemplo, voy acá y me lleva a esta. Miren, ¿qué es la potencia eléctrica? Definición y concepto. Miren. Y podemos seguir consultando más. Entonces, bueno. Es un ejemplo, chicos, de lo que ustedes pueden hacer con esas inteligencias artificiales. Les he dado lo más resumen posible. Obviamente hay tutoriales. Hay tantas. Información con ustedes. No es una camisa de fuerza, obviamente, que ustedes hagan con esto. Simplemente es un detalle que les estoy dando a ustedes para que se puedan ayudar en esta tarea, de estas actividades que deben realizar. ¿Ok? Seguimos compartiendo. A ver, vamos acá. Esto es entonces con la actividad número dos, ¿no es cierto? La actividad número dos que tenemos que realizar. En la actividad tres, simplemente aquí les explico en el video, obviamente. Les explico en el video que algo me pregunta Delis. Díganme Delis, lo escucho. Dicen, ese mapa conceptual tenemos que hacer solo uno. Sí, es por grupo. Por grupo es. Y obviamente es uno relacionando todos los conceptos que se les da a ustedes. En este caso, me vuelvo a casito, en estos conceptos. Corriente alterna, corriente directa, vatios, potencia y voltaje. Sí. Exactamente, respondiendo a tu pregunta, sí. Uno. Uno solo relacionando todos estos de aquí. Que donde contengan, obviamente, vuelvo y repito, más imágenes y menos palabras. Donde se entienda lo mejor posible lo que ustedes quieren decir con esta corriente. Al ser el concepto de cada uno de ellos. No sé si te quedó claro ahí, Delis. Sí, Lysen, gracias. Ya, listo. Entonces, continuemos, chicos. En la actividad tres, en cambio, ¿qué hay aquí en la actividad tres? Lo que les he explicado en el video. Obviamente, les invito a que lo vean al video. Porque ahí va a estar más explicadito. Simplemente, listo, estoy resumiendo nada más. En esta actividad tres está resuelto esta tabla. Donde explico dónde he sacado cada uno de ellos, ¿no es cierto? Incluso aquí les pongo otro video más. Donde pueden ustedes ingresar ahí. Y les explica otra vez cómo se hizo esta tabla. Luego, más abajo, en estas palabras, en estas letras. Que ustedes ven aquí un poco de letras. Sí, obviamente, de eso se trata. Que ustedes, por eso dice aquí, observen y analicen. En la siguiente tabla de ejercicio. Hay un ejercicio resuelto aquí. Con estos de aquí, que son las fórmulas. Es una y dos fórmulas. ¿No es cierto? Que les van ustedes. Es un ejercicio donde se resuelve con ciertos datos que yo he tomado al azar. En un ejemplo cualquiera. En un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, yo he tomado el rendimiento de 75% y 5,000 vatios que consumo por día. ¿No es cierto? En una casa cualquiera. En un hogar cualquiera. Y he sacado cuánto gasto de energía. Por ejemplo, a mí me sale que gasto 6,600 vatios por mes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la segunda, en cambio, ahí es para calcular la cantidad de paneles solares. Y a mí, obviamente, poniendo todos estos datos, reemplazando. Miren, aquí está resuelto. A mí me sale que tengo que consumir. O la cantidad de paneles que tengo que comprar son de 10,62 paneles. Es redondeando 11 paneles solares de 230 vatios. O sea, todo esto está resuelto. El ejercicio está resuelto. Lo que ustedes tienen que hacer, en cambio, aquí es que realizar el mismo ejercicio. Miren qué tan fácil les pongo. Realizar el mismo ejercicio, pero usando ya no los mismos datos de arriba, sino 350 vatios pico. Que ustedes ya al momento de leer ya se han entendido que es vatios pico. Y un rendimiento del 70%. Luego que hagan eso, van a comprobar si esos datos requieren de menos paneles o de más paneles. Y por último, ustedes van a responder estas dos preguntas. Por grupo, ¿te imaginaste que se necesitara contar con tantos paneles o baterías para tener una instalación autónoma? Dos, ¿consideras que el trabajo de un consultor es sencillo por lo visto hasta ahora o complejo? ¿Por qué? Entonces, miren, eso es lo que ustedes tienen que resolver en estas actividades de física. Escuchen bien, de física. ¿Ya? Obviamente, vuelvo y repito, ustedes están divididos en cuatro estudiantes por grupo. ¿Ya? Donde cada uno tiene un rol. Por ejemplo, está el líder del proyecto, está el diseñador y creativo, está el operador de cálculos y está el buscador. ¿Ya? La persona que contiene y tiene tecnología a la mano, entonces también se le llama buscador. Bueno, eso ya fue explicado en el primer team, perdón, en el primer proyecto integrador. Obviamente, están trabajando con el mismo. El producto final que ustedes van a presentar es un prototipo de una red de energía solar fotovoltaica. Ese es el producto final. En cambio, reuniendo todo el conocimiento que adquirieron de todas las materias, ustedes van a presentar este prototipo. ¿Qué es un prototipo? ¿Qué es un prototipo? A ver, ayúdenme. Una maqueta. Muy bien, Alexander. Excelente. Una maqueta. Una maqueta la van a realizar con ECA. Miren, ahí está involucrado ECA, está involucrado en... Está involucrado en matemáticas, está involucrado en química, biología, bueno, etcétera. Ustedes se dieron cuenta ahí que está involucrado en algunas materias, ¿no es cierto? Entonces, esos chicos van ustedes a presentar como prototipo final. Yo les decía en el video vuelvo y repito que esta fecha de recepción es el 26 de enero. Puede cambiar, sí, va a cambiar esta fecha, nos han avisado el día de hoy. Exactamente va a ser menos tiempo, no más tiempo, menos tiempo. Entonces, mi pedido y mi sugerencia es que ustedes ya realicen, vayan trabajando estas actividades de física. Estas fechas son para las actividades de física, no para el prototipo, no confundamos dos cosas. Entonces, la fecha que puede cambiar es para las actividades de física, que puede ser incluso esta semana. Entonces, les invito a que ya en los grupos ya vayan realizando esas actividades. Nosotros nos veremos el día viernes. Y, obviamente, si tienen ustedes ya... Si es que tienen que presentar el día viernes de esta semana, que sería el día 19, yo les avisaré, pues, con tiempo, obviamente, en los grupos, con su representante, que en este caso es Daphne. Si no, pues, todavía seguirá esta fecha que ustedes ven aquí. Si no es el caso, obviamente, les explicaré el día viernes. Pero yo les pido, como sugerencia, que ya vayan realizándolo. Para que, obviamente, estemos en presencial, lo lleven incluso a estas actividades. Y me pregunten cualquier duda que tengan todavía en ese momento, en el momento que tengamos con clases con física. Esos jóvenes, les he mandado, o más claro es la clase del día de hoy, es dar el seguimiento de este proyecto Steam. Les escucho. ¿Tienen alguna inquietud por aquí? Frank, ¿me está alzando la mano? Dígame, Frank, nada más. Lo que tenemos que hacer es a computadora, ¿verdad? Dicen todo, todo, todo. Ah, ya. Muchas gracias, Frank. Sí, casi me olvido de eso. Muchas gracias, pues, si me acuerdo. Sí. Lo primordial y la prioridad es que ustedes lo hagan en procesador de textos, como es Word, en computadora. Esa es la prioridad. Caso fortuito, caso mayor, no sé, pasa algo en el grupo, ¿sí? Pasa algo, no sé. Entonces, ahí sí, obviamente, con el justificativo respectivo, ustedes hacen a mano. Entonces, cuando me vayan a presentar, ustedes me presentan por qué hicieron a mano, obviamente. Y que quede claro, si una actividad la hacen a mano, tienen que hacer todo a mano. Y si es que alguna actividad, obviamente, la hacen a computadora, tiene que ser todo automáticamente. No variado ahí, sino una sola para que se vea bien. Recuerden que al final ustedes van a presentar un informe, y eso es base también para su puntuación o su puntaje final. Eso, Frank, no sé si te quedó claro. Ahí por ahí está el agua. Muy bien, excelente. Te veo por ahí nomás la cabeza, el agua. Dice que en la actividad 3 hay que resolver un ejercicio. Entonces, eso hay que resolverlo en la computadora mismo, ¿verdad? Sí, con una tablita van ustedes resolviendo. Lo pueden hacer aparte y después pasan los datos nada más. Ahí se busca la forma, ajá. No hay ningún problema. Tal vez otra inquietud, chicos. Aprovechemos estos espacios virtuales para que saquen cualquier duda que tengan. Es ahora. ¿No hay ninguna otra duda? Dime, Lisbeth. La maqueta no la escuché. ¿Para cuándo es? Ah, ya, Lisbeth. Les explico de nuevo. Ahí está una fecha del 26 de enero. Bueno, ya, hasta ahí es una fecha tentativa. Pero el día de hoy nos llegó un comunicado que puede adelantarse este proyecto Sting. Más que todo las actividades de física, a eso me refiero. Puede entonces adelantarse esta semana para recibir el 19. Pero todavía no nos han dicho, no hay nada concreto. Entonces, mi sugerencia es que ustedes la sigan. Más claro, la realicen ya las actividades esta semana. No dejen al último. No dejen el 25 a las 12 de la noche recién para hacer. No. Mejor hagan esta semana. Con tiempo, si tienen algún error que corregir, pues lo hacen a tiempo. Y eso. Eso, Lisbeth. No sé si te quedó claro. Sí, Lisbeth. Ya, Lisbeth. Gracias. Muy bien. Está bonito ese conejito ahí con la zanahoria. Díganme de Sánchez, te escuchen. De nuevo, yo. Es que no me quedó claro. A ver. Tenemos que hacer una maqueta para su materia y después una maqueta para todo. O solo una maqueta de ella de todo. Ya verás. Ahora te explico. Dame por acá vuelta de nuevo. Este producto final que tú ves aquí. ¿Sí? ¿Sí lo estás observando, Frank? Fran. Ya. Aquí es el producto final. Es un prototipo de una red de energía fotovoltaica. Ese es el producto final del proyecto STEAM. El proyecto STEAM está conformado por varias asignaturas. ¿Sí? Por aquí nombré algunas. Las que más recuerdo son química, biología, ECA. ¿Qué más está por ahí? Emprendimiento y gestión. Bueno, etcétera. Física, ¿no es cierto? Todas ellas están en el proyecto. Ustedes van a hacer un solo final por grupo. Y cada grupo, pues, va a ser, en este caso, calificado. Cada uno de estos prototipos que van a hacer. Pero eso lo van a ustedes a presentar solamente uno. Por todas las asignaturas que les he dicho. Estas actividades que están aquí en la tarea son tres actividades. Y esas sí solamente le pertenecen a física. Ustedes tienen que presentar esas tres actividades a la materia de física. Y yo pondré la calificación en la materia de física. El resto, no. Para estas tres actividades. Actividades. No al prototipo. ¿Me entendiste ahí, Frank? Excelente. Gracias. Sí. O tú ya estás con dudas. No te preocupes. Pregúntanos. Ya. No, dicen. Muy bien. Muy bien. Excelente. Lo importante es que entiendan, que lo comprendan. Listo, chicos. Creo que no hay más dudas. Creo que esas son las dudas de ustedes. Entonces, por favor, vayan trabajando. Derlis, ya estás trabajando en tu grupo. ¿Cuánto avance hay ya? No, le dicen ya. Ahorita estamos planificando todo. Y estoy viendo lo más primordial que es la maqueta. Cómo la vamos a hacer. Y ahorita estoy viendo un video. Para ver cómo lo hacemos. Y ya llamando al grupo. Excelente. Chéveras. Ya. Muy bien, Derlis. Entonces, así mismo, todos los grupos. Les recomiendo, chicos, que vayan ya planificando estas actividades. Veamos la fecha. Como vuelvo y repito, está establecido el 26. Pero si pasa algo, yo ya inmediatamente les informo a su compañera representante, que en este caso es Daphne. Daphne, ¿estás por ahí? Sí, sí, está por ahí Daphne. Sí, Liss. Ya, mira. Entonces, su compañera le aviso a cualquier inquietud. Perdón, cualquier aviso que nos pongan a nosotros. Así que ya ustedes están alertados con días para que puedan presentar estas actividades. Más que todas las actividades. Eso, jóvenes. Daphne, no sé si me has escrito en WhatsApp. ¿Me ayudas un mensajito, por favor, para registrarte, ya? Sí, ya te tengo. Ya voy a buscar. Ya voy a buscar. Daphne, yo tengo una pregunta sobre los grupos. Dime, mija. Dime, mija. Hay una confusión. No sabemos si, o sea, la parte de los grupos se hace con los grupos que usted ya definió o con los que ya estamos trabajando en distintas materias con el proyecto Steam. Ah, ya. Los números del grupo, más claro, los integrantes de cada grupo es los integrantes mismos que estaban en el primer trimestre. Lo que ustedes realizaron como proyecto Steam en el primer trimestre. Recuerdo que ustedes ya realizaron un proyecto integrador, perdón, ¿no? Proyecto Steam, sino un proyecto integrador, un proyecto que ya fue así mismo. Con esos mismos ustedes trabajan. No se confundan. Los grupos de física son aparte. Esos son muy aparte. Eso no tiene nada que ver acá. O sea, estamos trabajando con el proyecto integrador. Esos grupos que ustedes realizaron en el primer trimestre son los que se quedan. Son los que ustedes están contando. Lo de física, los grupos de física que establecimos en el primer trimestre, eso es muy aparte. Es para la materia, en cambio. No confundamos ahí esa partecita. Daphne, no sé si te quedó claro ahí. Y para el resto también. Sí, Lissin, gracias. Ya, ya, mija. Listo, jóvenes. No sé si hay más inquietudes. Lister, tengo una pregunta. Dígame. ¿Sabe que yo soy un grupo y yo no tengo grupo? Yo no sé con quién debo ir o así. Ya, John. Verás, ahí entonces tienes que dirigirte a tu tutora. Ya. Le comentas esto y obviamente ella te pondrá en un grupo. Ya. Ya, mejor. Tienes que decirle que son grupos del Steam, del proyecto Steam. Entonces ella ahí entiende. No de física, porque si le vas a decir de física, te va a mandar vuelta conmigo. Entonces, Lissin, todas sus actividades las hacemos en Word, ¿verdad? Como prioridad, Liss. Como prioridad. Si no, si no, como vuelvo y repito, si hay causa mayor, no sé, pasa algo, no sé, puede existir algo, ya pueden hacerlo a mano. No hay ningún problema. ¿Entendido, Liss? Ya, Més. Tal vez otra inquietud, chicos. Aprovechen ahorita. No, ya. Vamos con la asistencia. Lastimos, no, lastimosamente, sino ventajosamente las autoridades han dicho que tomemos asistencia con cámara encendida. Y aquellas personas que están encendidas la cámara, les voy a capturar una pantalla y obviamente solamente a ellas personas se les va a correr la asistencia. Entonces, un minuto les doy para que enciendan sus camaritas, por favor. Y muestren su cara. Nada de que la cabeza, el ojo, la mano, el escritorio, su cara, por favor. Tengan la bondad. Gracias, Lisbeth. Gracias, Frank. Gracias, Lerlis. Gerrard. Ana. Sé. Maribel. Estefanía. Islene. A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Los otros están peinándose. Yo lo sé. Están peinándose. Están quitándose las lagañas. A ver, es para que salgan bien ahí en el video, dicen. A ver, vamos a poner acá galería de. Listo, jóvenes. A ver, ¿por qué están bravos? ¿Qué les pasa? Sonrían para la cámara, chicos. Vamos sonriendo, jóvenes. Les ha pasado algo en el primer, en el primer encuentro, creo. ¿Qué les pasó? ¿Qué les dijo la profesora? Algo les habría dicho. Este proyecto de Steam que nos mandan a hacer, dice. A ver, una. Primera captura. Vamos con la segunda. Con nosotros, compañeros. Dicen una pregunta. En la maqueta de ley debe funcionar, ¿verdad? En la maqueta, claro. Obviamente, sí. Sí, sí. Es que ahorita estoy así con la cabeza. Claro. O sea, obviamente no van a, ¿cómo les digo? No van a ir a, o sea, no se les pide a ustedes un proyecto, un proyecto, pero un proyectazo, como quien dice. ¿Ya? Obviamente, si es que hay errores, obviamente todo grupo va a tener errores. Pero no también que no sean el 90% de errores. Que sea algo poco, no más. El 10%, 20% de errores que puede haber en sus maquetas. No sé si me entiendes, Dernis, lo que te quiero decir. Sí, Lise. Ya. Entonces, sí, sí. Obviamente de eso se trata. Que funcione. Nada más. Ya, chicos. Muchas gracias a los que compartieron su pantallita. Les agradezco. Si no hay más preguntas, pues entonces les dejo para que puedan seguir trabajando. Esta semana vamos a hacer eso. Ya, obviamente el viernes nos veremos de forma presencial. Dios mediante, obviamente. Si no pasa nada. Eso, jóvenes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Cuídense. Pasen bonito con sus familias. Cuídense ustedes. Cuídense con sus familias. Nos vemos. Cuídense igual. Chao. Cuídense, jóvenes. Nos vemos.